La Biblia Dios habla hoy. 16 de enero. Dios, el juez. Del maestro de coro. No destruyas. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 75. Te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice, en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes. Soy yo quien mantiene firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados digo, no sean tan altivos y orgullosos. No hagan tanto alarde de su poder. Ni sean tan insolentes al hablar. Pues el juicio no viene. Ni del este ni del oeste. Ni del desierto ni de las montañas. Sino que el juez es Dios. A unos los humilla y a otros los levanta. El Señor tiene en la mano la copa de su ira. Con vino mezclado y fermentado. Cuando el derrame el vino. Todos los malvados de la tierra. Lo beberán hasta la última gota. Yo siempre anunciaré al Dios de Jacob. Y le cantaré alabanzas. Porque él destruirá el orgullo de los malvados. Pero aumentará el poder del hombre bueno. Dios, el vencedor. Ya un maestro de coro, con instrumentos de cuerda. Salmo y cántico de Asaf. Salmo 76. Dios es conocido en Judá. Su nombre es famoso en Israel. Su templo está sobre el monte Sion. En Jerusalén. Allí rompió las armas de guerra. Escudos, espadas, arcos y flechas. Tú eres glorioso, oh Dios. Eres más grandioso que las montañas eternas. Los más valientes fueron despojados. Los más fuertes nada pudieron hacer. Durmieron su último sueño. Ni aún moverse pueden el carro y el caballo. Cuando tú, Dios de Jacob, los amenazas. Tú eres terrible. ¿Quién puede estar en pie delante de ti? ¿Cuándo se enciende tu furor? Desde el cielo das a conocer tu juicio. La tierra tiene miedo y se queda quieta. Oh Dios, cuando te levantas para hacer justicia y salvar a todos los oprimidos de este mundo, el enojo del hombre se convierte en tu alabanza. Aún su más mínimo enojo se convierte en tu corona. Hagan ustedes promesas al Señor, su Dios. Pero cumplan celas. Ustedes, que rodean al que es digno de temor. Tráiganle ofrendas. Pues él quita la vida a los gobernantes. Y causa temor a los reyes del mundo. Reflexiones sobre los actos de Dios. Del Maestro de Coro. De Gedutún. Salmo de Asaf. Salmo 77. A Dios clamo con fuerte voz. Para que Él me escuche. El día que estoy triste busco al Señor. Y sin cesar levanto mis manos. En oración por las noches. Mi alma no encuentra consuelo. Me acuerdo de Dios y lloro. Me pongo a pensar y me desanimo. Tú, Señor, no me dejas pegar los ojos. Estoy tan aturdido que no puedo hablar. Pienso en los días y los años de antes. Recuerdo cuando cantaba por las noches. En mi interior medito y me pregunto. ¿Acaso va a estar siempre enojado el Señor? ¿No volverá a tratarnos con bondad? ¿Acaso su amor se ha terminado? ¿Se ha acabado su promesa para siempre? ¿Acaso se ha olvidado Dios de su bondad? ¿Está tan enojado que ya no tiene compasión? Lo que más me duele es pensar que el ya no es el mismo con nosotros. Recordaré las maravillas que hizo el Señor en otros tiempos. Pensaré en todo lo que ha hecho. Oh Dios, tú eres santo en tus acciones. ¿Qué Dios hay tan grande como tú? Tú eres el Dios que hace maravillas. Diste a conocer tu poder a las naciones. Con tu poder rescataste a tu pueblo. A los hijos de Jacob y de José. Oh Dios, cuando el mar te vio, tuvo miedo. Y temblaron sus aguas más profundas. Las nubes dejaron caer su lluvia. Y hubo truenos en el cielo. Y relámpagos por todas partes. Se oían tus truenos en el torbellino. El mundo se iluminó con tus relámpagos. Y la tierra se sacudió con temblores. Te abriste paso por el mar. Atravesaste muchas aguas. Pero nadie encontró tus huellas. Dirigiste a tu pueblo como a un rebaño. Por medio de Moisés y de Aarón. Acciones de Dios en favor de su pueblo. Poema didáctico de Asaf. Salmo 78. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Inclínate a escuchar lo que te digo. Voy a hablar por medio de refranes. Diré cosas que han estado en secreto. Desde tiempos antiguos. Lo que hemos oído y sabemos. Y nuestros padres nos contaron. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor. Y hablaremos de su poder y maravillas. Dios estableció una ley para Jacob. Puso una norma de conducta en Israel. Y ordenó a nuestros antepasados. Que la enseñaran a sus descendientes. Para que la conocieran las generaciones futuras. Los hijos que habían de nacer. Y que ellos, a su vez, la enseñaran a sus hijos. Para que tuvieran confianza en Dios. Y no olvidaran lo que Él había hecho. Para que obedecieran sus mandamientos. Y no fueran como sus antepasados. Rebeldes y necios. Faltos de firmeza en su corazón y espíritu. Generación infiel a Dios. Los de la tribu de Efraín. Que estaban armados con arcos y flechas. Dieron la espalda el día del combate. No respetaron su alianza con Dios. Ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho. De las maravillas que les hizo ver. Dios hizo maravillas delante de sus padres. En la región de Eswan. Que está en Egipto. Partió en dos el mar. Y los hizo pasar por él. Deteniendo el agua como un muro. De día los dio con una nube. Y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las peñas. Y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña. Un torrente de aguas caudalosas. Pero ellos siguieron pecando contra Dios. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Quisieron ponerle a prueba. Pidiendo comida a su antojo. Hablaron contra Él, diciendo. ¿Acaso puede Dios servir una mesa en el desierto? Es verdad que Dios partió la peña. Que de ella brotó agua como un río. Y que la tierra se inundó. Pero, ¿podrá dar también pan? ¿Podrá dar carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se enojó. Su furor, como un fuego. Se encendió contra Jacob. Porque no confiaron en Dios. Ni creyeron en su ayuda. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes. Y abrió las puertas del cielo. Hizo llover sobre su pueblo el maná. Trigo del cielo, para que comieran. El hombre comió pan de ángeles. Dios les dio de comer en abundancia. El viento del este y el viento del sur. Soplaron en el cielo. Dios los trajo con su poder. Hizo llover carne sobre su pueblo. Llovieron aves como arena del mar. Dios las hizo caer en medio del campamento. Y alrededor de las tiendas de campaña. Y comieron hasta hartarse. Y así Dios les cumplió su deseo. Pero aún no habían calmado su apetito. Todavía tenían la comida en la boca. Cuando el furor de Dios cayó sobre ellos. Y mató a los hombres más fuertes. Hizo morir a los mejores hombres de Israel. A pesar de todo, volvieron a pecar. No creyeron en las maravillas de Dios. Por eso Dios puso fin a sus vidas. Como si fueran un suspiro. Y en medio de un terror espantoso. Si Dios los hacía morir, entonces lo buscaban. Se volvían a él y lo buscaban sin descanso. Entonces se acordaban del Dios Altísimo. Que los protegía y los rescataba. Pero con su boca y su lengua. Le decían hermosas mentiras. Pues nunca le fueron sinceros. Ni fieles a su alianza. Pero Dios tenía compasión. Perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces hizo a un lado el enojo. Y no se dejó llevar por la furia. Dios se acordó de que eran simples hombres. De que eran como el viento, que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces desobedecieron a Dios? Y le causaron dolor en el desierto. Pero volvían a ponerlo a prueba. Entristecían al santo de Israel. No se acordaron de aquel día. Cuando Dios, con su poder, lo salvó del enemigo. Cuando en los campos de Swan, en Egipto, hizo cosas grandes y asombrosas. Cuando convirtió en sangre los ríos. Y los egipcios no pudieron beber de ellos. Mandó sobre ellos tábanos y ranas. Que todo lo devoraban y destruían. Entregó a la langosta las cosechas. Por las que ellos habían trabajado. Con granizo y escarcha. Destruyó sus higueras y sus viñas. Sus vacas y sus ovejas murieron. Bajo el granizo y los rayos. Dios les envió la furia de su enojo. Furor, condenación y angustia. Como mensajeros de calamidades. Dio rienda suelta a su furor. No les perdonó la vida. Sino que los entregó a la muerte. Hizo morir en Egipto mismo. Al primer hijo de toda familia egipcia. Sacó a Israel como a un rebaño de ovejas. Llevó a su pueblo a través del desierto. Los llevó con paso seguro. Para que no tuvieran miedo. Pero a sus enemigos el mar los cubrió. Dios trajo a su pueblo a su tierra santa. A las montañas que él mismo conquistó. Quitó a los paganos de la vista de Israel. Repartió la tierra en lotes entre sus tribus. Y las hizo vivir en sus campamentos. Pero ellos pusieron a prueba al Dios Altísimo. Revelándose contra él. Y desobedeciendo sus mandatos. Pues, lo mismo que sus padres. Lo abandonaron y le fueron infieles. Se torcieron igual que un arco falso. Lo hicieron enojar con sus altares paganos. Adorando ídolos, lo provocaron a celos. Dios se enojó al ver esto. Y rechazó por completo a Israel. Y abandonó el santuario de Siló. Que era su casa entre los hombres. Permitió que sus enemigos capturaran. El símbolo de su gloria y su poder. Tan furioso estaba contra su pueblo. Que los entregó a la espada del enemigo. Los muchachos murieron quemados. No hubo canción de bodas para las novias. Los sacerdotes murieron a filo de espada. Y sus viudas no los lloraron. Pero despertó el Señor como de un sueño. Como guerrero que vuelve en sí del vino. Y derrotó a sus enemigos y los hizo huir. Los cubrió de vergüenza para siempre. Rechazó además a la casa de José. Y no escogió a la tribu de Efraín. Eligió en cambio a la tribu de Judá. Y a su amado Montesión. Construyó un santuario alto como el cielo. Y lo afirmó para siempre como a la tierra. Escogió a su siervo David. El que era pastor de ovejas. Lo quitó de andar tras los rebaños. Para que cuidara a su pueblo. Para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios. Los cuidó y los dirigió. Con mano hábil y corazón sincero. Dolor ante la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Salmo 79. ¡Oh Dios! Los paganos han invadido tu propiedad. Han profanado tu santo templo. Y han convertido en ruinas a Jerusalén. Han dejado los cadáveres de tus siervos. De los que te fueron fieles. Para que sirvan de alimento. A los buitres y a los animales salvajes. Como agua han derramado su sangre. Por toda Jerusalén. Y no hay quien los entierre. Somos la burla de nuestros vecinos. El hazme reír de cuantos nos rodean. Oh Señor. ¿Hasta cuándo estarás enojado? ¿Arderás siempre tu enojo como el fuego? Descarga tu furia sobre los reinos paganos. Que no te conocen ni te invocan. Porque ellos devoraron a Jacob. Y convirtieron en ruinas el país. No nos hagas pagar a nosotros. Por la maldad de nuestros antepasados. Que venga tu ternura pronto a nuestro encuentro. Porque estamos abatidos. Oh Dios, Salvador nuestro. Ayúdanos, líbranos y perdónanos. Por la gloria de tu nombre. No tienen por qué decir los paganos. Dios. ¿Dónde está su Dios? Permítenos ver vengada la muerte de tus siervos. Que los paganos también lo sepan. Atiende las quejas de los presos. Y salva con tu gran poder. A los sentenciados a muerte. Oh Señor. Véngate siete veces de nuestros vecinos. Por las ofensas que te han hecho. Y nosotros, que somos tu pueblo. Que somos ovejas de tus prados. Gracias te daremos siempre. Cantaremos tus alabanzas por todos los siglos. Proverbios 16. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace. Pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en las manos del Señor. Y tus planes se realizarán. El Señor lo ha creado todo con un propósito. Aún al hombre malvado para el día del castigo. El Señor no soporta a los orgullosos. Tarde o temprano tendrán su castigo. Con amor y verdad se perdona el pecado. Honrando al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre. Hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Vale más lo poco ganado honradamente. Que lo mucho ganado en forma injusta. Al hombre le toca hacer planes. Y al Señor dirigir sus pasos. El Rey habla de parte de Dios. Y no dicta sentencias injustas. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor. Todas las pesas han sido creadas por él. Los reyes reprueban las malas acciones. Porque el trono se basa en la justicia. Los reyes aman y ven con agrado. A quien habla con honradez y sinceridad. La ira del Rey es mensajera de muerte. Y es de sabios procurar calmarla. La alegría del Rey es promesa de vida. Y su buena voluntad es como nube de lluvia. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale entendimiento que plata. La norma de los justos es apartarse del mal. Cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Tras el orgullo viene el fracaso. Tras la altanería, la caída. Más vale humillarse con los pobres. Que hacerse rico con los orgullosos. Al que bien administra, bien le va. Feliz aquel que confía en el Señor. Al que piensa sabiamente, se le llama inteligente. Las palabras amables convencen mejor. Tener buen juicio es tener una fuente de vida. Instruir a los necios es también esedad. El que piensa sabiamente, se sabe expresar. Y sus palabras convencen mejor. Las palabras dulces son un panal de miel. Endulzan el ánimo y dan nuevas fuerzas. Hay caminos que parecen derechos. Pero al final de ellos está la muerte. El apetito del que trabaja lo impulsa a trabajar. El hambre que siente lo empuja a ello. El malvado es un horno de maldad. Aún sus palabras parecen llamas de fuego. El perverso provoca peleas. El chismoso es causa de enemistades. El violento engaña a su amigo. Y lo desvía por el mal camino. Guiña los ojos quien piensa hacerlo malo. Se muerde los labios quien ya lo ha cometido. Las canas son una digna corona. Ganada por una conducta honrada. Más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. El hombre echa las suertes. Pero el Señor es quien lo decide todo. Lucas 13. Dios habla hoy. Importancia de la conversión. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús. Y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo. ¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos dieciocho que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. La parábola de la higuera sin fruto. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo. Mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Cortala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó. Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Jesús sana en sábado a una mujer enferma. Un sábado Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía dieciocho años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús la había sanado en sábado, y dijo a la gente, Hay seis días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados, y no en sábado. El Señor le contestó, Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado, para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace dieciocho años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. La parábola de la semilla de mostaza. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, y que crece hasta llegar a ser como un árbol, tan grande que las aves se posan en sus ramas. La parábola de la levadura. También dijo Jesús, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. La puerta angosta. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Veintitrés uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó, Procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar, y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir, Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará, No sé de dónde son ustedes, apártense de mí, malhechores. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios, y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Jesús llora por Jerusalén. También entonces llegaron algunos fariseos, y le dijeron a Jesús, Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les contestó, Vayan y díganle a ese zorro, Mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿qué matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Génesis 23 Dios habla hoy Muerte y sepultura de Sara Sara vivió 127 años y murió en Kiriatarbá, o sea, la ciudad de Bron, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirles a los hititas de aquel lugar, Aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa. Y los hititas le contestaron, Por favor, Señor, escúchenos. Usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierre a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo, Si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor pídanle de mi parte a Efron, el hijo de Soar, que me venda la cueva de Macpelá, que está en la orilla de sus terrenos. Yo le pagaré el precio total de la cueva y así seré dueño de un sepulcro en este lugar. Como Efron el hitita estaba allí entre ellos, le contestó a Abraham de manera que pudieran escucharlo sus paisanos y también todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. No, señor mío, por favor. Yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo. Entierre usted a su esposa. Pero Abraham volvió a hacer una reverencia a los habitantes del lugar y le contestó a Efron delante de todos. Por favor, escúcheme usted. Le ruego que acepte el dinero por el terreno y después enterraré allí a mi esposa. Entonces Efron le contestó. Escúcheme, señor mío, el terreno vale cuatrocientas monedas de plata. Por esa cantidad no vamos a discutir, así que entierre usted a su esposa. Abraham aceptó pagar la cantidad que Efron había mencionado en presencia de los hititas y le pagó en plata contante y sonante. De esta manera el terreno de Efron que estaba en Magpelá, al oriente de Mamre, es decir, el terreno con la cueva y todos los árboles que estaban dentro del terreno, pasaron a ser propiedad de Abraham. De ello fueron testigos los hititas y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad. Después de esto Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en el terreno de Magpelá, al oriente de Mamre, lugar que también es conocido con el nombre de Ebrón y que está en Canaán. Así quedó en posesión del terreno y de la cueva que allí había, la cual los hititas le vendieron para sepultura. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.